El terreno va subiendo Ya lo tapáis El terreno va subiendo Nosotros el gobierno de Andalucía va a poner su parte Va a poner los medios, va a poner los recursos Pero esta batalla contra el cambio climático No es una batalla única y exclusivamente de las administraciones Es una batalla del conjunto de la sociedad Por eso yo agradezco a estos alumnos, a sus profesores, a todo el personal En definitiva que nos ayuden en esta repoblación que se está haciendo hoy aquí Que no solamente sirve para repoblar lo dañado por el incendio del 2017 Sino también sirve para concienciar, para aprender Y para entender todo este bellísimo ecosistema que tenemos en Doñana Por tanto una acción que me parece fundamental Y que yo invito a que se multiplique por todos los rincones de Andalucía Donde sociedades, fundaciones, empresas privadas, iniciativa privada, pública Instituciones de todos los ámbitos, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones Todas empujemos en la misma dirección Con el gran objetivo de que Andalucía pueda amortiguar ese cambio climático que se produce Y que en el caso de Andalucía hace que seamos especialmente vulnerables Por tanto vamos a seguir trabajando desde el Gobierno andaluz Con toda nuestra énfasis Y con la máxima coordinación y máxima cooperación Para esta pelea, esta lucha que vamos a tener Para evitar que nos cambie nuestro clima Y por tanto nos cambie nuestras condiciones sociales, laborales Y por tanto también nuestro bienestar